LALA LALA LALALA ¡Chules! ¡Ch cola chulo! LALA LALALA LALA LALA Lalalalala y a Karim y a un atalé en el que está en el trabajo y a un atalé en el trabajo y a un atalé en el barrio ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Pon de foto a un momento! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!